Hablemos una vez Mi vida nunca olvidarás Mis días hoy sin ti Se alargan más y más Qué sufrimiento Sin saber dónde estás No puedo ocultar Te estoy queriendo ¿Dónde estarás ahora, cariño? ¿Dónde? Mientras yo pienso hablarte Entrevigan soledad Si hasta en mis sueños pienso Que estás conmigo Despierto y no te encuentro Qué triste es la realidad ¿Dónde estarás ahora, cariño? ¿Dónde? Hoy quiero que estés conmigo En la eternidad ¿Dónde estarás ahora, cariño? ¿Dónde? Mientras yo pienso hablarte Entrevigan soledad Si hasta en mis sueños pienso Que estás conmigo Despierto y no te encuentro Qué triste es la realidad ¿Dónde estarás ahora, cariño? ¿Dónde? Hoy quiero que estés conmigo En la eternidad Hoy quiero que estés conmigo En la eternidad 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 Gracias.